En esta tarea vamos a aprender a crear una claqueta o pista de referencia para que varios músicos puedan grabar por separado su parte y posteriormente se puedan sincronizar en un audio o vídeo final. Durante el confinamiento, Internet se llenó de vídeos de músicos tocando conjuntamente cada uno desde sus casas. Y aunque no se estaban escuchando unos a otros, sí iban perfectamente a tempo. Vamos a aprender a conseguir esto, simplemente con audio, ya que si entendemos el funcionamiento de este proceso, luego no es mucho más complicado añadir la capa del vídeo, ya que el procedimiento es prácticamente idéntico. Hay varias posibles aproximaciones para conseguirlo y en gran medida dependerá de nuestro punto de partida la utilización de una u otra. Para que dos músicos toquen a la vez sin coincidir ni en espacio ni en tiempo, podemos conseguirlo de varias formas. La sincronicidad pregrabada sería esa opción en la que disponemos de un archivo de audio conocido como Play Along o Minus One, en el que generalmente está el acompañamiento musical de una pieza. Y solo hay un músico que tiene que tocar encima de esa pista y seguirla completamente. En este caso podríamos incluso modificar la velocidad total de reproducción o incluso la tonalidad con las opciones que hemos visto en otras tareas. Y a la hora de grabar el músico puede reproducir esta pista de referencia en unos altavoces y grabar el resultado sonoro final, con lo que el archivo de audio resultante ya estaría completamente sincronizado. O puede escucharla por auriculares y grabar únicamente su pista para posteriormente realizar la sincronización mediante software. Es muy importante que se grave todo de un mismo tirón y sin cortes, aunque hayan compases de espera, ya que esto simplifica mucho el proceso posterior de sincronización. Otra opción es la de la sincronicidad postproducida, es decir, aquí hay dos músicos o más músicos que tocan, siempre escuchando una pista de referencia con auriculares y posteriormente se realiza la sincronización de nuevo por software. Es muy importante que todos escuchen la misma pista de referencia. Aquí los pasos serían, primero, conseguir o crear una pista de referencia, segundo, grabación por separado de los músicos, tercero, sincronización de las pistas. Como hemos visto, cuando tenemos un play along o un minus one, el primer paso nos lo podemos saltar, pero los otros dos, la grabación de los músicos y la sincronización, siempre las tendremos que hacer. Así que vamos a ver cómo actuar en cada uno de estos tres pasos. El truco de la sincronización es que todos escuchen una misma pista de referencia, que marque el tempo y sus posibles fluctuaciones. Como pista de referencia, nos puede servir algo que ya exista, como una grabación preexistente de la misma obra que queremos interpretar, o podemos crear una claqueta nosotros mismos. En la música comercial que suele tener base rítmica o batería, estas pistas son las que se usan como pista de referencia, pero en música clásica o contemporánea esto no suele existir. Quizá en música antigua una pista del bajo continuo podría servir perfectamente para ello. Si tenemos una grabación disponible cuyo tempo nos parece adecuado, podemos facilitar ese audio a los diferentes músicos. Si no, debemos crear lo que se conoce como claqueta, que no es más que una pista de audio con sonido de metrónomo con sus posibles cambios. Para ello tenemos dos opciones. O bien creamos la pista de audio con un programa de edición de partituras, como veremos con Musescore, o bien utilizamos una aplicación de metrónomo y que admita cambios de compás y velocidad si la música que queremos interpretar los posee. Vamos a ver cómo crear esta claqueta tanto en Musescore en el ordenador, como en un metrónomo para iOS y Android, llamado Tempo. Vamos a ver ahora cómo podemos crear una claqueta con la aplicación Musescore. En el centro de inicio elegimos crear partitura nueva. Ponemos el título que queramos. En las opciones de elegir instrumento elegimos la de elige instrumentos. Nos vamos ahora a percusión de sonido indeterminado y elegimos las claves. Añadimos un único pentagrama. Le damos a continuar. La tonalidad nos da exactamente igual. Seguimos en continuar. Y ahora elegimos el compás con el que empieza la partitura para la cual queremos crear una claqueta. No nos tenemos que preocupar si hay cambios de compás porque después lo podemos hacer. Simplemente elegimos el compás inicial. Compás de Anacruza no lo elegimos. No lo elegiremos nunca. Aunque haya Anacruza crearemos unos compases previos. Por lo tanto, la Anacruza estará dentro de los compases previos. No lo hemos de crear nosotros. Y si queremos ya podemos introducir la cantidad de compases necesarios. Al mismo tiempo que la velocidad de metrónomo a la cual queremos que por lo menos empiece. Una vez tenemos ya nuestro espacio en blanco para crear la claqueta, se trata de imitar el sonido de un metrónomo. Es decir, ir haciendo golpes con las claves a cada figura que queremos que el alumno note. En un 4x4 evidentemente van a ser negras. Pero bueno, si quisiéramos que lo pensaran a 2 pondríamos blancas. O incluso si quisiéramos que lo pensaran a 1 el compás pondríamos una redonda. En este caso vamos a poner negras. Una vez tenemos el primer compás hecho, conviene que añadamos una acentuación a la primera nota del compás para que así podamos notar como la primera nota suena más fuerte que el resto y sepamos siempre en qué parte del compás estamos. Una vez tenemos hecho el primer compás con su acentuación, simplemente podemos copiarlo en el resto de compases. Ahora tenemos que decidir cuántos compases de espera vamos a hacer antes del primer sonido de la pieza. Por ejemplo, podemos hacer simplemente un compás de espera. Si la partitura comienza sin ninguna anacruza en el primer tiempo del compás, hemos de decirle a los alumnos que cuando escuchen esta claqueta tienen que dejar un compás completo de espera, por lo tanto, empezarían a partir de aquí. No obstante, si la partitura tiene una anacruza, podemos decidir que la última nota del primer compás ya sea la anacruza musical. Por lo tanto, hemos de decirles que escuchen el primer compás, pero tengan en cuenta que dentro de ese compás ya estará la anacruza. Podemos también añadir calderones o también cualquier cambio de compás. En los complementos al vídeo, además, os dejo la información en el caso de que queráis simular algún tipo de ritardando o bachelerando para indicarle al programa cómo debe hacer esta modificación del tempo. Una vez realizada toda la claqueta, la podemos exportar a través de las opciones de exportación. Una vez tenemos nuestra pista de referencia o claqueta, hay que enviarla a los músicos y pedir que graben el audio o vídeo de la misma. Las indicaciones que tenemos que darles son conseguir una toma única incluyendo compases de espera, conseguir no estar fuera de tiempo con la pista de referencia o claqueta. Si es posible, que se graben todos de la forma más parecida posible o con las mismas propiedades de configuración del dispositivo de grabación. Evidentemente, que escuchen la pista de referencia por auriculares, ya que cualquier otro sonido que haya en la sala donde estén grabando, también llegará a la mezcla final. Para realizar la sincronización de las diferentes grabaciones, vamos a utilizar Audacity, en el que podemos sincronizar diferentes archivos de audio. En el caso de que lo que queramos sincronizar sea vídeo, aquí es más importante aún que recordemos que todos graben con la misma configuración, el proceso es prácticamente idéntico. Así que lo aprendido en Audacity nos servirá igualmente para cualquier otro editor de vídeo. Vamos a ver ahora cómo sincronizar diferentes pistas de audio con el programa Audacity. Esto nos sirve para cuando una vez los músicos ya han grabado cada uno su diferente parte, nosotros las tenemos que unir. Sirve tanto el truco que os voy a enseñar ahora para audio como para vídeo, ya que el procedimiento es el mismo. Se basa en que comparemos visualmente a las formas de onda y sabiendo dónde deberían coincidir, ir arrastrando los tracks para que coincidan. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto en Audacity, pero en cualquier editor de vídeo sería lo mismo. Sería también buscar las formas de onda, ver dónde coinciden y hacerlas coincidir. Entonces imaginemos un ejemplo que tenemos dos músicos tocando. Arrastramos sus pistas al programa Audacity y tendríamos, en el caso de que empezara de forma diferente en el tiempo, una cosa así. Si lo escuchamos, vamos a ver qué pasa. Vale, desde luego ahora conforme han caído en el programa no están sincronizados. Es prácticamente imposible que caigan de forma sincronizada porque por mucho que tengan los mismos compases de espera no van a darle al botón de Rec en el mismo momento. Entonces se trata de encontrar un punto que sepamos claramente donde coinciden. En este caso sería la entrada del segundo instrumento. Entonces vamos a silenciar uno de los instrumentos y vamos a ver en qué momento de estas formas de onda es cuando debería entrar el segundo instrumento. Vale, está claro, entraría justo aquí. Pues ahora se trata de que este inicio de nota esté coincidiendo de forma vertical con esto. Es decir, hemos de desplazar esto hasta aquí. Para desplazarlo utilizamos esta herramienta de Audacity y al mismo tiempo nos podemos servir de este cursor. Si necesitamos más precisión podemos ampliar lo que se llama el zoom para verlo mejor. Vamos a volver a escuchar para tener claro con qué montaña de estas formas de onda tiene que coincidir. Vale, está claro, tengo que coincidir con esta. Por lo tanto vamos a seguir moviendo el segundo track. Vale, parece que ahora sí que están sincronizados. Vamos a escuchar de nuevo. Y ya tenemos dos tracks de audio sincronizados. Como he comentado, el proceso con un programa de edición de vídeos irá similar tenemos que conseguir visualizar las formas de onda e igualmente hacer esta sincronía. Por eso es tan importante que los músicos hagan una única toma de todo. Porque si tienen una única toma simplemente hemos de sincronizar las tomas entre ellas. Pero si de una grabación con compasos de espera nos envían fragmentos sueltos tendríamos que sincronizar cada uno de esos fragmentos entre sí. Por lo tanto es importantísimo que solo tengamos que sincronizar una toma por instrumentista. Finalmente se trataría de exportar el archivo en MP3 o el formato de audio que queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!